A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, youtuber, ¿no? También, influencer, que nos puede comentar un poco al respecto de cómo estás, a estar bienvenido, bienvenido al día. Con la invitación. Sí, y cómo, a ver, quienes quieren contactarte, ¿cómo hacen el trato directo? ¿Cómo quizás en tu experiencia no caer en esta situación? O sea, por lo general, por lo general, cuando las personas ya empezamos a trabajar con marcas, lo que se hace mucho es tener agencias de representación. Hay distintas agencias de representación, a veces algunos con exclusividad, a veces sin exclusividad, pero siempre hay un número de contactos, ¿no? Yo lo que recomiendo, porque yo he estado en ambas partes, como soy cantante, también me ha tocado contratar influencers para hacer challenges, etc. Entonces, primero, yo lo que siempre, siempre hago es, cuando voy a hacer un trato, pedir comunicación con los artistas también. O sea, tener una reunión con el manager y con el artista para poder saber que sí se trata esa persona. Pero aquí, aparentemente, de lo que se entiende es que este tipo no sería el manager o estaría suplantando a alguien. Entonces, ¿cómo una persona ajena puede, efectivamente, saber que esa persona es el que te maneja, por ejemplo? Claro, eso es lo complicado. Primero, asegurarse en las redes sociales, en los perfiles. Sea Instagram, sea, lógicamente, buscar que sea una oficial, ¿no? Pero, por lo general, algunos... El Checa Azul, creo que aparece. El Checa Azul ayuda muchísimo. Si no está el Checa Azul, igual ver... Hay muchos indicios, la cantidad de seguidores, la cantidad de interacción, que te puedan dar a conocer que realmente es el influencer del que se está hablando, ¿no? Entonces, ahí siempre hay contactos, correos y demás maneras para preocuparse. Perfecto. Bien, César, excelente lo que has compartido con nosotros. Pero, en realidad, nosotros hemos invitado a César porque queremos hablar de un tema que es importante porque ha salido una última encuesta donde se le ha preguntado a la gente cuáles son las carreras o qué es lo que tú quieres ser en el futuro, ¿no? Y, por ejemplo, el ser youtuber o influencer ha quedado en las primeras posiciones. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo dos hijas y la amiguita de uno de mis hijas, cuando terminó la promoción del nido, cinco años, ¿ah? Quiso ser youtuber. Me dijo, no, yo quiero ser youtuber de cariño, me dice tía. Y yo le dije, youtuber. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Es increíble. Pero es más allá de repente uno como papá dice, miramos un poquito celoso, pero ¿es realmente rentable ser youtuber, influencer? Pero es muy... A ver, hay ciertas... La verdad. Hay ciertas cositas que sí hay que saber, que el inicio como en todo, como en un negocio, como en cualquier cosa, como en cualquier carrera, es duro, es difícil. No te van a empezar a contratar marcas por el simple hecho de subir videos, ¿no? Empieza la constancia, por ejemplo. Pero vamos por partes. Ok. En primer lugar, para aquellos papás que escuchan esta palabra youtuber y ponen cara de, ¿qué es esto? ¿Qué es un youtuber? ¿Qué es un influencer? Principalmente son las personas que se dedican a generar contenido diario. A la creación de contenido en redes sociales. Pero ¿y cómo te preparas para eso? ¿Qué necesitas tener? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Los equipos que debes utilizar? ¿Eso va a ver un poquito más? Yo creo que necesitas full imaginación. Esto es lo más importante en esto, porque al final de cuentas consigues un celular. Con un celular, ya está. Un celular y una linterna, si no tienes, para poner buena iluminación. ¿Con eso es suficiente? Ya está. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. ¿Qué tipo de contenido? ¿Tengo que ir mostrando acá? Depende a lo que te quieras dedicar. Hay contenido, por ejemplo, influencers, que hacen contenido netamente de comida, contenido netamente de moda. Hay distintas secciones. O gastronomía, de turismo, ¿no? De distintas cositas. Yo personalmente, el contenido que hago es contenido de intriga, contenido de lo que me pasa diariamente en mi vida, ¿no? Hay gente, claro, que se empatiza con esas situaciones cotidianas, ¿no? Porque dicen, estoy caminando en la calle, de pronto me caigo, me voy de frente. No sé. O que situaciones cotidianas se han pasado. Yo grabo... Ah, todas. Me han pasado toditas. Me acuerdo, una vez grabé una sorpresa que le hice a mi novia. Yo estaba de gira en Colombia produciendo unas canciones. Entonces grabé como que iba a llegar de sorpresa a visitar a mi novia, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas que eran medio raros porque no me contestaba el celular en todo el día. Y la gente empezó a especular. Y como el video solo duró un minuto, tuve que cortarlo a un minuto. Entonces no pude como que grabar todo el video en una parte. Toda la secuencia. Toda la gente se quedó intrigada, intrigada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sube parte dos, sube parte dos, sube parte dos. Porque todos pensaban que había pasado lo peor. Entonces cuando ya llego, llego y sube la parte dos, en verdad mi novio me estaba también esperando con un regalo porque mi mamá ya me había soplado. A mí me gusta este tema. Vamos a ver un TikTok. Un TikTok, un TikTok de César, a ver, para conocerlo más. No me dice que la despierte en 20 minutos para entregar el trabajo. Pero como se ve tan bonita, yo la dejo durmiendo. Me va a matar cuando vea que subiese el video. ¿Por qué? No me dice que la despierte en 20 minutos para entregar el trabajo. Ese era el video prohibido, ¿verdad? Pero como se ve tan bonita, yo la dejo durmiendo. Está durmiendo. Sí, se va a enojar. Por eso te va a matar. Se va a enojar cuando vea que subiese ayer. Creo que no sabía. Yo me enojaría. Yo me enojaría, por favor. Pero a mí me gustan, a veces hay TikToks de influencers que, ¿cómo se llama? Que a veces se molestan, se sacan en situaciones complicadas, están en pijama, están en la cocina. Pero a mí me gustó lo que dijiste hace un momento, que le cantaste a tu novia que estabas en Colombia. Te dedicas también al canto. Claro. Fue una sorpresa, ¿verdad? Porque no la veía como un mes y medio, más o menos. Y esa sorpresita llegó a tener 54 millones de vistas. 54 millones de vistas. Yo sí te voy a pedir que, por favor, nos cantes. A ver cómo llegamos a esos 54 millones de vistas, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo? No, 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 que nos cantes. Que nos cantes. ¿Qué fue lo que le cantaste exactamente? Te invitamos al escenario. Te invitamos al escenario. Adelante, para que cante. Vamos, vamos. Perfecto. Adelante, para que cante. Solo ando preocupado, buscando en tus estados. Pa' ver si es que saliste, bebé, yo lo siento. Ay, pero qué cara estoy diciendo. Qué cosa me vas a perdonar. Si yo no te hice nada de na' Baby, yo te quise de verdad. Y tú me pagaste a la mitad. Y tú me pagaste a la mitad. Qué cosa me vas a perdonar. Si yo no te hice nada de na' Baby, yo te quise de verdad. Y tú me pagaste a la mitad. Pero te dejo una disculpa. Baby, discúlpame por quererte de verdad. También discúlpame por si sabes te tratar. Perdón por ser tan ciego y no saber interpretar. Me pagaste todo en un juego y hasta me quedé a casa. Estoy en serio, yo lo lamento. Mira, perdimos todo este tiempo. La culpa es mía, yo te lo acepto. Siempre me pasa, me agarran de menso. Ay, y ya no sé cómo decírtelo. Oh, solo me queda pedirte perdón. Oh, vos trátate como una dama. Demostrate que te amaba. Pero, baby, usted nunca lo valoró. Y ahora me arrepiento. Mis amigos me decían, pero yo te reconozco. Mil disculpas si te suena muy directo, pero. Qué cosa me vas a perdonar. Si yo no te hice nada de na' Baby, yo te quise de verdad. Baby, yo te quise de verdad. Y tú me pagaste a la mitad. Qué cosa me vas a perdonar. Si yo no te hice nada de na' Baby, yo te quise de verdad. Y tú me pagaste a la mitad. Así que te pido perdón y mil disculpas, mi reina. Por haber sido lo mejor que te ha pasado en la vida. Pero cantaba de la vida. ¡Bravo, César! Tremenda canción, ¿eh? Sí. Me gusta porque baila estaba medio con lo del Remember que conversábamos hace un momento. Muchas gracias, César. Ustedes, ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Con el tema de ser youtuber en inglés. Con nosotros. Bien, pero ahora tenemos...